Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Numerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere, que queréis. Mirad, hoy os voy a hablar de los rotador. Los rotadores no son más que códigos escritos para que tú los pongas en tu landing page, en tus campañas, en donde sea que tú quieras probar ofertas, sin estar creando una oferta específica para cada enlace. Para eso te van a servir los rotadores, te van a ahorrar tiempo, dinero, presupuesto y luego cuando tengas una oferta ganadora, bueno, pues entonces sí, separas esa oferta de tu rotador y le destinas recursos propios. Usar un rotador es una manera fácil de probar muchas ofertas en la misma landing, evidentemente si son del mismo nicho, de la misma vertical, y sacar la que mejor responde al tipo de tráfico y al geo que estás probando. Te ayuda a hacer muchas cosas, pero la principal es optimizar el tráfico del geo en dispositivo y sobre todo encontrar una oferta que funcione muy pero que muy bien. Te voy a decir cuáles son los mejores rotadores actualmente, cómo puedes usarlos, hay gratis, hay de pago, yo te lo voy a mostrar todo, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita. Muchos de los videos que yo te muestro no los encuentras en ninguna parte en español. Puede ser que encuentres alguno en inglés, pero en español no. Así que coge este video, guárdalo en tu lista de reproducción favorita y si no la tienes, crea una, es muy sencillo, dale clic al botón de más y crea una lista y la guardas. Puedes ponerle scripts con Betty Romerito o ganar dinero con Betty Romerito, CPA, Betty Romerito, lo que tú quieras y lo guardas ahí. Bueno, vamos a ver qué son estos rotadores y cómo podemos probar estas ofertas sin pagar más tráfico. Evidentemente lo primero que debemos tener son ofertas y para eso tú te vas a una red de CPA, la que tú quieras, la que a ti te guste. Vamos a poner, por ejemplo, Latino CPA. Me voy para allá. Esto es Latino CPA, una red en español 100%. Tiene muchas ofertas para la TAM y para empezar está genial. Está muy bien para todos aquellos que quieran empezar a trabajar con el CPA porque tiene buenas ofertas, de fácil conversión y sobre todo el soporte es en español. Registrarse es facilísimo. Le das clic a registrarse y rellenas esta información que es súper sencillita. El primer nombre, el apellido, ID del promotor, el usuario y tu contraseña. Atentos, ID del promotor. El ID del promotor es el nombre que tú quieres que aparezca en tu dashboard. ¿Ves? Aquí lo tienes. Es el que desea tener en sus enlaces de afiliado. El mío, por ejemplo, es Betty Romerito, porque yo siempre soy Betty Romerito. Puesto aquí le puedes poner equipo millonario, millón dólar, tu nombre, lo que tú quieras. Luego tienes esta información adicional, rellénala, no pasa nada. Esto también es importante, el tipo de experiencia que tienes en el marketing. Si no tienes, di la verdad. Estoy empezando y estoy viendo todos los vídeos de Betty Romerito para aprender o los vídeos de fulanito de tal o he comprado un curso y lo voy a aplicar. Dilo, no pasa nada. El tipo de tráfico, si has trabajado antes o no en las redes, el método de promoción que utilizas y luego ya tu método de pago donde te van a pagar tus comisiones. Bueno, como yo ya estoy dentro, voy a entrar a mi cuenta. Esta es mi cuenta y vamos a suponer que yo quiero ir a correr ofertas para México. Entonces, le voy a dar a donde dice promoción, le doy clic a promoción, dentro de promoción, campañas, clic en campañas y en campañas vamos a suponer que yo quiero correr ofertas para México. Tú puedes poner para México, para Colombia, para lo que tú quieras, para el ejemplo México. Y para México está Anda Crédito, Club Suan, PDF Filler, Saimo, Sikash Mainstream, Juno de Surbis, Coppel, Crezu, hay muchas. Vamos a suponer que yo quiero solo ofertas de créditos. Y lo que voy a hacer es coger los enlaces de las ofertas de créditos. No los voy a hacer todos, simplemente voy a coger un par. Ahora, para ejemplo, vamos a suponer que quiero Cuesky, le voy a dar clic donde dice mostrar banner. Y en mostrar banner me va a aparecer el enlace de afiliado. Me voy hacia abajo, este es el enlace de afiliado. ¿Ves? Lo voy a copiar, copy. Y me lo voy a poner en un blog de notas. Este es mi blog de notas, que es Nota Plus Plus porque me gusta. Y bueno, Cuesky, y lo pongo ahí. Y me voy por otra oferta. Acuérdate que esto es a modo ilustrativo, que tú vas a buscar las ofertas que tú quieras. Y voy a ir, por ejemplo, a Anda Crédito, mostrar banner, copio este enlace y también puedes dar obtener código del banner. Clic y fíjate que es el mismo enlace. Puedes cogerlo de donde tú quieras. Vamos a cogerlo de aquí y es Anda Crédito. Me voy aquí, Anda Crédito. Evidentemente tienes que sacar más datos, por ejemplo, cuánto te van a pagar y esas cosas. Pero para efectos del ejemplo de hoy, para irnos lo más rápido posible, solo voy a poner estas dos. Y voy a ir a mi landing. ¿Qué landing? Una cualquiera, la landing que tú quieras. En un video anterior, que te voy a dejar por aquí, yo usé esta landing page para ofertas de tarjetas de PayPal. Y dice aquí para USA, o sea, para Estados Unidos, y para non-USA. Y aquí yo puse cuatro ofertas de cuatro geos diferentes. Puse Alemania, puse Canadá, puse Inglaterra y puse resto del mundo. Aquí la puse. Entonces, cuando la gente dé clic aquí, dependiendo de dónde sean ellos, les va a aparecer una u otra oferta. Eso es un rotador. Para eso quiero el rotador. Vamos a suponer que tengo otra página que estoy usando para créditos. Ahora te la enseñaré. Y ahí voy a poner mis rotadores. Bueno, voy a crear el enlace único. Y esto lo vamos a unir y crear un enlace único para las ofertas. Puedes poner 2, 3, 4, 5, 10, 20 las ofertas que quieras. Esto, en el mundo del marketing, también se le conoce como Smart Link. Este es el principio de los Smart Links. Evidentemente, las redes grandes, los pollos, Movidea, Afiliaxe, todos los que usan Smart Link, no prueban dos ofertitas. Prueban miles de ofertas en montones de geos en diferentes dispositivos y así crean ellos sus Smart Links. Por eso, para nosotros, es difícil saber qué oferta va a convertir o cuánto nos van a pagar. Porque no sabemos la oferta que le va a salir al usuario. Y como no lo sabemos, pues no sabemos cuánto nos van a pagar. Es el principio de los Smart Links y vamos a crear uno. ¿Cómo lo creamos? Muy sencillo. Hay varias formas. Puede ser online con trackers específicos. Puede ser con un código que tú ya tengas para hacer rotadores directamente en tu landing page. O puede ser online. Yo te voy a enseñar todos los métodos y tú ya eliges el que tú quieras. El primero que te voy a mostrar es con acortadores. Hay acortadores que ya te hacen este trabajo. Por ejemplo, Bitly, el Bitly de toda la vida, te hace este trabajo si tú lo tienes de pago. Si tú tienes un Bitly de pago, ¿ves? La cuenta gratuita no te deja hacer esos acortadores. Pero si yo le doy a Upgrade, fíjate que me pone aquí ya Link Redirect. Y en Link Redirect es lo que ellos hacen para que yo pueda poner diferentes enlaces, crear uno solo y ya tener un solo enlace para crear varias ofertas. Este es de pago. Luego tenemos este otro. Este es el mío. Mío, mío. Está en mis servidores. Es el que yo uso. Y aquí yo lo tengo por dispositivos. Si yo le pego aquí un enlace, puedo elegir el dispositivo donde yo quiero que aparezca. Puedo poner otro enlace y otro dispositivo. Es decir, yo puedo crear por dispositivos. También puedo crearlo por geo. ¿Ves? Por geo. Yo pongo mi URL y luego, por ejemplo, aquí pondría la de Estados Unidos. Y si no es Estados Unidos, aquí pongo otra. Y elijo el país. El país donde yo quiera que aparezca. Es otra forma de probar los rotadores. Luego, otra es con test AB. Yo pongo aquí la URL. Otra URL. Puedo poner más URLs. Es decir, por ejemplo, ahí yo pondría este. Este es mi URL número uno. Puesky. Ahí. Y luego pondría la otra URL. Que es esta. Anda crédito. Ahí. Y le doy a Save. Y ya la tengo. Le doy Copy. Y esta URL. ¿Ves? Es la URL que contiene a este y a este. Y esta URL es la que yo voy a poner. En este caso, en este botón. Este botón no. En el botón correspondiente a mi landing de créditos para México. Así de fácil. Un acortador. Bien y vulgar. ¿Qué problema hay? Que en este tipo de acortadores. Si yo quiero trackear cada conversión por separado. Si yo quiero saber qué oferta de estas que puse me está convirtiendo de verdad. Tengo que ponerlo en mi landing page. Y si no tengo landing. No puedo probarlo. Ese es un impedimento. Pero bueno. Es lo que tenemos aquí cuando usamos acortadores. Este no es el único. Este. Insisto. Es el mío. Yo lo tengo alojado. Y mi lista privada lo tiene también. Este. Que es el que tiene todas estas opciones. Porque hay una versión light que no te hace esto. Como todo. Tenemos este otro. Que es el master link. Master link. También te hace este tipo de cosas. Este es de pago también. ¿Ves? Vienen los enlaces. Son los enlaces normalitos. Que son ahí están. Y luego dice link groups. Y en link groups. Tú vas a poner un grupo. Por ejemplo. Le vamos a poner. Préstamos. México. Ese es el nombre de mi grupo. Y yo puedo elegir dominios. Una descripción. Y fíjate. Rotador. Clic. Cuando yo lo activo. La URL. Va a direccionar. Random. Aleatoriamente. Enlaces. En este grupo. En lugar de mostrar. Todos los enlaces. Que pertenecen al grupo. Entonces yo aquí lo creo. Y le voy a poner. Préstamos. México. Y lo voy a crear. Y a este rotador. ¿Ves? Le voy a dar. En. Manage link. Y voy a empezar a adicionar links. Le voy a poner aquí. La URL larga. Vamos a empezar por esta. Y me voy para acá. La pego. Le voy a poner. Opciones avanzadas. Porque este me deja. Poner opciones avanzadas. Y sí que podré. Seguir mejor. Mis enlaces. Puedo ponerle. Un custom ID. Que va a ser. Por ejemplo. Para que yo sepa. Que viene de Cuesky. Puedo ponerle. Status. Activo. O. Inhabilitado. Password. Si quiero ponerle. Le puedo poner. Y si no. No. Puedo calendarizarlo. Le puedo poner. UTM Builders. ¿Ves? Es súper bueno esto. Está súper completo. Te puede hacer. Te deja hacer más cosas. A qué grupo pertenece. Le voy a decir. A préstamos México. Más detalles. Y más detalles. Si yo quiero. Puedo ponerle un tag. Por ejemplo. Préstamos. Cuesky. Latino. CPA. Y aquí lo mismo. En fin. Ya puedes hacer aquí. Varias cosas súper interesantes. ¿Ves? Este lo confirmo. Y ahora. Cuando yo. Me vaya. Al grupo. A este grupo. Y copia el enlace. Copy link. Voy a pegar aquí. Con este recortador. Cuando la gente vaya aquí. Le va a salir aleatoriamente. O bien. Cuesky. O bien. Anda crédito. Súper fácil. Si quiero probar. 10 ofertas. Puedo hacerlo. Si quiero probar. 100 ofertas. Puedo hacerlo. Eso es. Eso es. Con acortadores. Ya te he presentado estos. Hay otros gratuitos online. ¿Ves? Por ejemplo. Este. Es. Dice. Free links. Rotator. No te preocupes. Que te voy a dejar esta página también. Clickmeter. Geniuslink. 360. Free Rotator. Faceware. Y Rotator 4 Pro. Free. 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 Este es de pago. Pero empieza con. Con una versión gratuita. Así que. Puedes usarlo. Y luego. Los rotadores profesionales. O más profesionales. ¿Cuáles son? Por ejemplo. Este. Lingly. De Clickmeter. Aquí. Ya. Empezamos con pago. Ya sabemos lo que hay. Y tenemos el básico. Que es gratis para siempre. Te redirecciona y te analiza mil clics al mes. Nada más. Solo mil. 250 links. Reportes ilimitados. Y usarios ilimitados. Este. Te redirecciona y te analiza 25 mil clics al mes. Tiene 30 días de garantía. Tiene un free trial. Y tiene links ilimitados. Es la única diferencia. Link split. Que es también acortador. Pero también es un link rotator. ¿Ves? Este también es absolutamente de pago. Tiene su prueba gratuita. No sé por cuánto. Y a partir de los 29 dólares empezamos a hablar. 10 mil clics. 500 enlaces. Hasta 10 destinos por rotador. 3 píxeles de retargeting. Y su link expiration. Este sí que te deja ya poner dominios personalizados. Y aquí hasta 10 dominios. Pero mira. 100 dólares. ¿Vale? Ya es bastante más carito. Tenemos este otro que es Click Magic. Este es muy pero que muy bueno. Bastante bueno. Te deja hacer muchísimas cosas súper buenas. Tiene buenas analíticas. Puedes probar botón por botón. En fin. Este está muy bien. Pero este es ya para profesionales. Empezamos a partir de 37 dólares. Hasta 10 mil clics. Las estadísticas en tiempo real. Un solo. Una sola persona. Tiene el funnel tracking. Dos dominios personalizados. La retención de datos de 6 meses. Y el soporte. Luego ya. El más popular de 77. Pues ya tienes todo. Fíjate todo lo que tienes. PPC Click Shield. Para que tus enlaces de pago por click. Estén protegidos. Tienes Cross Debates Tracking. Para que tú puedas trackear perfectamente bien. Es una plataforma de tracking. Ya propiamente dicha. Si quieres probar un rotador profesional. Puedes empezar por este. Que es no de los más caros. Pero tienes que empezar con este. Con el de 77. Porque si no. No te da toda la data que se necesita. Tiene una versión de 14 días. Así que puedes probarla durante 14 días. Para ver cómo funciona. Y si te sirve. Pues sigues adelante. Y si no. Pues no. Y por último. Tenemos a Vimo. Vimo. Ya sabes que es una plataforma de tracker gratuito. Y aquí también puedes usar rotadores. Me voy a ir al Home. Y para hacer rotadores. Lo primero que tienes que hacer. Es subir las ofertas. Ves aquí. Vamos a ver. Dice ofertas. Te das clic. Y subes las ofertas. Por ejemplo. Yo tengo estas. Global. Global. México. Y en el Testize. Tengo estas. Y luego haces la campaña. Las campañas. Yo tengo esta. Que probé con Admiven. Esta de Popas. Esta de Popas. Esta con. Te voy a mostrar esta. Porque esta lleva rotadores. Dice GasMobile. Mi préstamos Mex. Ya no la estoy corriendo. Así que no tengo miedo de que la veas. Le voy a dar clic. Le voy a dar a editar. Y fíjate que aquí están los detalles de la campaña. Y dice GasMobile. Préstamos México. Porque corrió ofertas de GasMobile. En ese momento. Y las corrí con Admiven. Una red de tráfico. Fue para México. Le puse aquí todo. El tracking domain. Que yo tenía. El que usaba por defecto. El periodo en horas. De presentación. Que es una vez cada 24 horas. El modelo de costo. El mío lo puede ser automático. Y luego aquí. En el destino. Yo utilicé el. Billing Flow. Porque yo tenía. Mi propia Landmin Page. Y el modo de redirección. Fue el 302. Es decir. Rotando. Este fue el rotador. Iba avanzando de uno a otro. Esta es la Landmin que usé. Te la voy a mostrar. Era esta. Con Credit Click. Obtien la estatal. Bla bla bla. Era un poco con. Con quiz. Vamos. Este. Y los requisitos. Bla 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 bla. Bueno. Esta era la página. Y en esa página. Salían. Tres ofertas. Estas ofertas. Credit. Credit y Web. Y Pezetita. Estas tres ofertas. Y aquí tenían el peso. Ya lo he modificado. Y esta está cerrada. Así que no puedo. Cambiarla. Pero aquí tú pones. Por ejemplo. 30 por 100. 30 por 100. 30 por 100. Y se va a ir mostrando. Cantidad de veces. Si tienes tres. Pues 33 por ciento cada página. Si tú le pones a esta 50. Y esta 25. 25. Esta se va a mostrar más veces. Que las otras dos. Si le pones aquí. 30. Y aquí. 35 y 35. Pues así es como lo va a mostrar. Tienes muchísimo más control. El tracker. Te da mucho más data. De lo que te darían. Los acortadores. Por ejemplo. Y aquí cuando coges el enlace. El enlace que te da el tracker. Lo pones en la landing. Y cuando me ponían el enlace. El correo. Aquí trámite gratis. Ya los llevaba. Si te fijas abajo. En esta parte. Los llevaba a Gazmobi. Directamente los llevaba. A una de las ofertas aleatorias. ¿Cuál? Pues cualquiera de las que. Quisiera lanzar. El tracker. Y de esta manera. Yo iba probando. Ofertas. Con esta fuente de tráfico. Y ya miraba. Cual me. Me funcionaba mejor. Necesita un poco más de trabajo. Este tipo de tracker. Para los. Para los rotadores. Pero. Está muy bien. Y te ahorra tiempo y esfuerzo. Eso es la verdad. No te preocupes. Que abajo. Te voy a dejar. Todos los enlaces. Para que tú puedas. Empezar a probar los rotadores. Con tus ofertas. Ya sea en tráfico gratuito. O en tráfico. De pago. Espero que te haya sido muy útil. Este vídeo. Nuevamente te recuerdo. Que lo compartas. Y que lo guardes. Guárdalo. Porque. Este tipo de información. No la vas a encontrar fácilmente. En YouTube. Es muy especializada. Así que guárdatelo. Para que lo tengas siempre a la mano. Marketer. Te agradezco muchísimo. El tiempo que has tomado. Para ver este vídeo. No te olvides de suscribirte. Y darle clic a la campanita. Para que no te pierdas. Ninguno de mis vídeos tutoriales. Y recuerda Marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. 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 Vamos.